Muy bien, una vez más, muy buen día a todos, hermanos y hermanas. Durante la mañana estuvimos participando de la primera parte de la liberación y bendición de antepasado. Centralizado en Paraguay, por eso comenzamos un poquito tarde. Fue muy interesante y bueno, ahora queremos invitar a nuestro hermano mayor, el hermano Edgardo Hernández, pastor de la región de Concepción. Vamos a invitarlo para que él pueda dar inicio al sermón dominical. Si quiere, ¿puede ofrecer una oración, Edgardo, antes? Sí, por favor. Voy a hacer una oración. Canón Pumonín, Chan Pumonín, muy buen día. Muchas gracias, padres celestiales, padres verdaderos, por darnos la oportunidad de estar viviendo en una época tan importante en la historia humana. Durante la mañana estuvimos participando de la primera parte de la liberación y bendición de antepasados y realmente no tenemos comparación a ninguna época en la historia como la que estamos en este momento. Padre, ahora vamos a dar inicio al sermón dominical. Te pedimos que puedas bendecir a nuestro hermano Edgardo Hernández para que pueda recibir tu inspiración y de esa forma, padre, podamos tener tu palabra en nuestros corazones y motivarnos para que durante la semana caminemos siempre bajo la visión de los padres verdaderos en nuestra vida. Por favor, bendíselo y usa a nuestro hermano Edgardo Hernández como tu instrumento para entregar tu palabra a cada uno de nosotros. Ofrezco esta oración con mucha gratitud. En mi nombre es Javier Sierra y Edna Sousa, miembro de la familia central bendecida a Ayu. Adelante Edgardo, ¿vas a compartir pantalla? Sí, por favor. Un momento. Ahora sí. Ok. Primero, buenos días a todos los hermanos y hermanas. Me gustaría compartir de la nuestra Sagrada Comunidad de Janul Pomonim, de la Sagrada Comunidad de los Padres Celestiales, un nuevo, el concepto del nuevo pacto. Está primero en Hebreos, está en Hebreos, en el capítulo ocho, versículo ocho al trece. Dice así. Porque reprendiéndolos, dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo el primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bueno, cuando el presidente Javier me comunicó que diera el sermón, para mí, yo creo que para todos nosotros es un gran desafío, porque encontrarlo, encontrar las palabras, encontrar el concepto, llegar a sentir que es lo que Dios quiere compartir, ciertamente que no es nada de fácil, ¿no? Pero buscando, buscando, encontré este pasaje bíblico que sinceramente, para mí me impresionó tanto de lo que habla, ¿no? Es, si uno lo toma así como superficial, pasa nomás, ¿no? Como que pasa, como el agua que pasa y escurre. Pero si uno empieza a meditar, lo que dice exactamente, tiene mucho más sentido, mucho más contenido, ¿ya? Lo que a mí más me impactó fue el tema cuando él dice, por lo cual, este es el pacto, dice, que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Y ahí dice, en el versículo 10, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré. A mí me hizo mucho sentido cuando, si nosotros entendemos el curso que llevó la historia, ¿ya? Y por eso, lo que más yo quiero enfatizar es el camino que los padres celestiales han tenido que recorrer desde la caída del primer hombre y la primera mujer, ¿no? Y por eso, siento que es realmente la clave, ¿no? Como dice el principio divino, si Adán y Eva se hubieran llegado a perfeccionar como el hijo de Dios y la hija de Dios, ciertamente ellos habrían alcanzado la posición de los primeros padres verdaderos, ¿no? Ellos habrían logrado la posición de padres verdaderos. Por lo tanto, el linaje de Dios habría establecido, ¿no? A través de el primer Adán y la primera Eva. Por lo tanto, la historia ciertamente hubiera sido una historia del bien, como dice el principio divino, ya que todo hubiera estado centralizado en el bien. Pero como nosotros sabemos, Adán y Eva no cumplieron el mandamiento de Dios de no comer del fruto de la ciencia del bien y el mal. Como lo explica claramente la Biblia, Eva comió de ese fruto y dio a Adán también y ambos cayeron, ¿no? Eso lleva una historia de seis mil años del pecado, de la maldad, de la lucha entre el bien y el mal en todos los niveles, desde el individuo hasta el nivel mundial y aún el cosmos mismo, aún el mundo espiritual y el mundo físico envuelto en todo este conflicto, ¿ya? Entonces, tenemos que entender que si Adán y Eva realmente hubieran cumplido su responsabilidad, hubieran crecido, hubieran madurado, como dice el principio divino, hubieran cumplido la primera bendición de ser fructífero. Y el principio divino lo enseña. Ser fructífero significa que el hombre alcanza la unidad de la unidad con Dios como la unidad de la mente y el cuerpo, ¿no? Se hace uno con Dios. Por eso, en el pasaje bíblico que estamos leyendo hoy día, en el versículo anterior del capítulo 9, y el versículo 28 dice algo muy importante, dice, porque la ley constituye sumo sacerdote a debilidades hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al hijo hecho perfecto para siempre. Eso explica claramente, ¿no? Que Dios necesita establecer un hombre victorioso, y eso es el Mesías, ¿no? Entonces, encontrar que este nuevo pacto, ¿ya? Está indicando claramente la segunda venida, ¿no? Absolutamente. Lamentablemente, el que tenemos ha concentrado la segunda venida, la nube del cielo, ¿ya? Como un gran acontecimiento, que solamente que a partir de allí empezaría el reino en los cielos. Pero acá, acá a mí me impresiona mucho, como Dios dice, ¿no? Pondré las leyes en las mentes de ellos, y escribiré en sus corazones, y la escribiré en sus corazones. Esto demuestra un vuelco completamente, para mí, manera de ver, un vuelco completamente a la historia, ¿no? Que a partir de la resurrección de Jesús, y a partir de este nuevo proceso, este proceso de establecer, ¿no? Al cristianismo para el fundamento de la segunda venida, es lo como el principio vino explica, ¿no? Explica, así como Dios estableció a Abraham, Isaac y Jacob, como los primeros padres victoriosos. Es lógico, es lógico pensar que Adán debería haber sido, ¿no? Pero después, pero, pero como falló Adán, entonces, se trasladó a la historia en el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso, la Biblia dice que Jacob tuvo doce hijos, y así sucesivamente fue estableciéndose una nación para la llegada al Mesías. Pero el cristianismo, también, Jesús mismo, establece doce apóstoles, setenta discípulos, porque esa es la base para recibir a la segunda venida, ¿no? Recibir al Señor de la segunda venida. Entonces, hoy en día, nuestro movimiento de la Sagrada Comunidad de Janul Pumonín, o la Sagrada Comunidad de los Padres Celestiales, en realidad está revelando, como lo dice acá, está revelando lo que Dios está, lo que Dios está haciendo a través de toda la historia, y especialmente este nuevo pacto está demostrando que Dios es uno solo, ¿no? Entonces, inclusive cuando dice, no va a ser necesario de que nadie le diga a su hermano, oye, te muestro, te voy a mostrar a Dios, ya que todos sabremos que Dios es uno solo. Por eso, vemos que hay una, yo veo una claridad bastante mayor, ya que el cristianismo, tristemente, si nosotros pensamos la historia que ha transcurrido en el cristianismo, lamentablemente, hay una historia de bastante rivalidad entre iglesias nuevas, iglesias antiguas, y la lucha constante, ya, de destrucción, que hasta matanza, ¿no? Hasta las guerras religiosas. entonces, ciertamente, en el corazón de los padres celestiales, en el corazón de Dios, no, no, no está ese concepto, no, Dios no tiene ese concepto, Dios realmente es Dios de todos nosotros. Entonces, hoy día nosotros estamos avanzando en la historia humana, y estamos, como dice la Biblia, llegando a los últimos días. Hay un pasaje también que lo, lo dice Apocalipsis en el capítulo veintiuno, que dice cielo nuevo y tierra nueva, nueva, y prácticamente es como el último, casi el último pasaje bíblico, porque termina con el, Apocalipsis termina con el, el capítulo veintidós, ¿no? Y dice, en el capítulo veintiuno dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no, ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y en el versículo tres, cuatro dice, y oí una gran voz del cielo que decía, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjuzgará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo siento que el tiempo que nosotros vivimos, ya es un tiempo, si bien es cierto, tiempo de dificultades, no como siempre, pero es un tiempo que, pero es el tiempo donde, donde Dios está revelando, ya revelando su corazón. Cuando Dios está revelando que él también, que fue Dios mismo quien perdió su familia, ¿ya? Yo, el otro día yo pensaba muchas veces dentro de nosotros, cuántas veces nosotros decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Es mucha, mucha, escuchamos mucho esa palabra, ¿no? Muchos seguramente hemos tenido esa experiencia, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero también nosotros debemos reflexionar, fue Dios el que perdió su familia, fue Dios el que perdió su hijo y su hija, fue Dios el que toda estableció su fundamento, su corazón, todo de sí mismo para crear, ¿ya? Si Dios no hubiera creado, no existiría nada, no existiríamos nosotros, nada existiría, porque todo está dentro de Dios, como el principio divino lo dice, ¿ya? Todo existía dentro de él, pero porque Dios es un Dios de amor, Dios necesita un objeto para dar ese amor, entonces Dios sintió que quería tener un objeto semejante a él, por eso Dios nos creó, pero para que Dios nos pudiera crear, Dios tuvo que crear durante los seis días, como dice la Biblia, Dios creó hasta el sexto día, y ahí Dios creó al hombre, ya después del sexto día, como cumpliendo toda su creación, su máxima creación de crear a Adán y Eva, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo siento que este es el tiempo de los padres celestiales, por eso nuestro movimiento inició el año pasado, como la comunidad sagrada del Hanún Pumunín, la comunidad sagrada de los padres celestiales, abrazando, abrazando, como muchas veces lo hemos visto en el rally, abrazando siete representantes de diferentes religiones, tomando ellos cada uno, portando su agua, y haciendo la ceremonia de la unión de las aguas, ¿no? Porque yo siento que es muy significativo, siento que Dios, nosotros mismos, una vez el padre verdadero dijo, si nosotros entendiéramos el corazón de Dios, si nosotros sintiéramos su corazón, no podríamos, porque es muy grande la pena de Dios, pero también podemos entender que Dios también siente alegría, ¿no? En el principio, en la Biblia también revela que Dios dice, si ciertamente alguien restituye lo robado, si se arrepiente de lo hecho, ciertamente lo perdonaré. Hay realmente un punto que sí me gustaría explicar, que el principio divino lo explica. El principio divino lo explica la restauración por indemnización. Creo que muchos de nosotros, probablemente, cuando conocimos el principio divino, no teníamos ese concepto de la restauración, ¿no? La restauración por indemnización. Entonces, muchas veces uno piensa, bueno, si Dios es Dios, Dios perfectamente podría hacer todo nuevo. Parece fácil, ¿no? Pero lamentablemente Dios no lo puede hacer, porque Dios también rige por sus propias leyes. Dios tiene sus leyes. Por eso aquí dice, le pondré a los hombres la ley en sus mentes y en su corazón la escribiré. Eso nos lleva al tiempo de Moisés, ¿no? Antes de Moisés no estaba, no, 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 la ley se había perdido, se perdió por la caída. Entonces, Dios para poderlo, para poder volver al hombre otra vez en este proceso, el principio divino habla que tenía que dividir a Dan y Eva, tenía que dividirlo en dos, tenía que dividir el bien y el mal, separar el bien y el mal. Y por eso dice, y por eso Dios a Eva dio su hijo, primer hijo llamado Caín, el otro Abel, y por eso empieza todo un proceso de separar el bien y el mal, ¿no? Entonces, Dios necesita establecerlo. Por eso en ese periodo de tiempo Dios pidió a Moisés, ¿no? Y acuérdense que Moisés tuvo que inclusive haber, tuvo que ayunar 40 días para que Dios pudiera escribir en una piedra, ¿no? Ya no voy a explicar tanto, pero sabemos que lamentablemente la primera, la primera vez falló Moisés y Dios tuvo que otra, tuvo que ayunar nuevamente 40 días y Dios escribió nuevamente la tabla de la ley. Entonces, demuestra que la historia real es la historia que está detrás de los acontecimientos, humanos, ¿no? A nosotros, como, como dice el principio vino, parece la historia como, como algo, como algo que tiene, por ejemplo, que es muy particular, ¿cierto? Pareciera que las luchas y todo eso, pareciera que solamente dificultades horizontales solamente, ¿no? Entre hombre, de la idea de una persona con otra, etcétera. Pero el principio vino dice, detrás de la historia, detrás de las acciones del ser humano, hay una, hay la expresión del, de Dios y Satanás, ¿no? La expresión del bien y el mal que está detrás de la historia humana. Entonces, por eso, si uno lee este pasaje bíblico, podemos entender a Dios tratando de restaurarnos, tratar de llevar al hombre que cayó tan bajo, ¿no? que no, que no, como, como el concepto del hombre en las cavernas, ¿no? No, no, no había, no había un, un estado espiritual, no había un, no había un concepto, un concepto también de amor, ¿no? Como el principio vino dice, Dios es amor, por lo tanto, el amor viene de Dios, no viene solamente de nosotros. También Dios es educado a nosotros, como, como desde niños, ¿no? Como igual como nosotros, cuando educamos a nuestros hijos de niños, de, de nivel muy bajo, ¿no? Un nivel donde el hombre no podía relacionarse con Dios directamente. Entonces, podemos pensar un poco en Dios, podemos pensar en los padres celestiales, que los padres celestiales ha cargado toda la historia, Dios ha cargado toda la historia humana. Yo me acuerdo años atrás, con, con el señor Oster, que era billete, leíamos un pasaje, una historia cristiana, donde una persona iba caminando por, caminando por la playa. Y después miraba atrás y miraba y decía, bueno, veo solamente dos pasos, o sea, pensando que, que era solamente él el que iba caminando. Y se hace, y mira a Dios y le dice, pero Dios, tú me dejaste solo. Y después le dice Dios, no, yo te cargaba a ti, estos son mis pasos. Muchas veces nosotros también, a veces pensamos solamente en, solamente nosotros mismos, como ese concepto. ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero no vemos el trasfondo, ¿no? No vemos el, el como Dios, a través de toda la historia, a través de lágrimas, sudor y sangre, Dios ha ido pacientemente, buscando, buscando la restauración. Pero también Dios está consciente que la, la restauración es por indemnización. Cuando se pierde algo, se tiene que cancelar, se tiene que pagar, se tiene que devolver a la misma posición. ¿Ya? A veces nosotros no, aún quizás como miembro del movimiento de unificación, quizás no entendíamos mucho eso. Pero es tan importante entenderlo. Porque es, es la, es el camino que Dios ha ido a través de la historia, llevándonos a cuestas, ¿no? Así, a cuestas, como sobre, sobre sus hombros, ¿no? Entonces, como también lo dicen en la, en el Nuevo Testamento, cuando era niño, pensaba como niño, soñaba como niño, pero cuando fui grande, ya pude ver otra cosa, ¿no? Quiere decir, nosotros hemos visto como un niño a Dios. Pero también es tiempo, que también podamos ver a Dios, con sus, a los padres celestiales, con sus dificultades, Dios mismo cargando la historia, Dios mismo buscando a cada persona. Si, el principio divino dice, si, si hay, alguien falla en su posición, como lo, lo conocemos con muchas historias, el mismo, el mismo el rey Saúl, cuando el rey Saúl falló, falló en su cumplimiento, su responsabilidad, Dios tuvo que tomar a rey Saúl, dejar al rey Saúl y tomar a, al rey David. La historia tiene que seguir, la historia tiene que avanzar. Pero no solamente miremos eso solamente externamente, miremos como Dios en su, en su amor nos ama tanto, pero aunque Dios nos ama tanto, Dios también está consciente de sus leyes y principios, que no pueden ser violados, no pueden ser, ser simplemente sacados, decir, ah, ya yo soy Dios y, y simplemente lo hago. Dios necesita de nosotros, Dios necesita de nosotros, lo del ser humano. Muchas personas piensan que no. Dice, si, si yo no hago tal cosa, bueno, otro lo hará, o Dios lo hará, y listo. Y no es así. Dios, Dios nos da un tremendo posición. Dice el principio divino, si el hombre se, se perfecciona, si llega a frustrificar, llega a ser uno con Dios, ya no, ya no hay, ya no hay más. Satanás lucha con Satanás. Satanás va a dejar de existir cuando nosotros no, no demos la condición para que él, él haga su historia, ¿no? El, el hombre es el hombre que vence a Satanás. Es solamente a través de la unión con el Mesías, porque es el Mesías que viene a destruir las obras de Satanás. Es el Mesías que viene a establecer una nueva familia como debió haber sido Adán y no lo hizo como debió haber ocurrido en el tiempo de Jesús, pero la gente crucificó a Jesús. Ya sabemos que son palabras fuertes. Pero es verdad. Pero es verdad. Fallamos en unirnos, en recibir al Mesías. por eso la segunda venida. El cumplimiento de los padres verdaderos es lo más importante en la historia humana. Quizás todavía no lo podemos, no lo logramos ver muy bien, ¿no? Pero es lo más importante. La historia humana es la aparición de los padres verdaderos. Porque a través de los padres verdaderos, Dios mismo se hará sustancial. El Dios eterno, como dice el principio divino, incambiable y absoluto, necesita tener una base sobre la cual él puede manifestarse. Esa base es un hombre verdadero, una mujer verdadera. La unión del hombre y la mujer que establecen, como dice el principio divino, el fundamento de las cuatro posiciones. Y ese fundamento de las cuatro posiciones es la conexión para un nuevo linaje, ¿no? Un nuevo linaje de sangre. El pecado original es un pecado de linaje de sangre. Se entró el linaje de sangre a través de la caída de Eva con Lúcifer, como dice el principio divino. Y a través de Eva, que conectó con Adán, entonces se sustancializó, se formó un linaje caído. Y ese es el linaje caído, ese es lo que más dolor ha hecho en el corazón de Dios. Por eso, este nuevo pacto es establecer al Mesías en su segundo advenimiento. Establecer los padres verdaderos aquí en la tierra y en el mundo espiritual. Por lo tanto, nuestra confianza es, ese tiempo, yo siento que ya llegó. parece para nosotros mismos, quizás, muchos de nosotros tuvimos muchas quizás dificultades con otras personas de otras religiones, pero siento que ya no más. Estamos en el tiempo donde cada uno entenderá la voluntad de Dios. todos nosotros podremos comprender a a los padres celestiales, ¿no? Es muy, muy importante entender a Dios como madre y padre. Dios establece el fundamento de cuatro posiciones a través de el Adán. Por eso es increíble cómo la Biblia habla de cuando Noé Noé liberó tres veces a la paloma, ¿no? Y cuando ya la tercera vez la paloma no regresó al arca, él sintió que ya se había cumplido, que Dios ya podía, que él podía ya descender del arca, eso indicando que en la segunda venía del Mesías tiene que cumplirse la foda del Cordero, tiene que cumplirse el establecimiento, la aparición, la aparición de los padres verdaderos en la tierra. Entonces, podremos sentir tanta gratitud, podemos sentir tanto que nuestro Padre celestial lamentablemente no podía conversar, no podía relacionarse con nosotros. Entonces, por eso, la humanidad de alguna forma hemos sido como huérfanos, ¿no? Hemos caminado casi huérfanos, casi solos, sin entender a nuestro Padre celestial que es nuestro Padre eterno. Por eso, el Mesías cuando apareció en su primera venida no podía la gente entender, estaban anclados, ¿no? Atados al Antiguo Testamento. Pero aquí la Biblia dice ya, ese pacto ya pasó. Este es un nuevo pacto. Este es el pacto que, y lo habla Hebreos, capítulo de Hebreos, Hebreos, es después de la, después ya, después que ya se estableció los primeros cuarenta días de la resurrección de Cristo. es el fundamento que tiene el cristianismo, ¿no? Esta es la base para esperar al Mesías, ¿no? El nuevo pacto es para el pacto de los padres verdaderos aquí en la tierra. Por eso siento que que es lo que nosotros hoy día, lo que ahora está haciendo nuestro movimiento, está abrazando, abrazando a toda la fe, porque existe solo un Dios, existe solamente unos padres celestiales. ¿Cómo es ese camino? ¿Cómo es esa unión? Esa es el desenlace de nuestros corazones, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos lograr unir nuestra mente y cuerpo, ¿no? Cumplir, cumplir el, la primera bendición de ser fructífero, de vivir centralizado en Dios, ¿no? Como el padre, el padre muchas veces nos dijo, vivir como el sol de mediodía, ¿no? El sol de mediodía significa no hay, no, no proyecta sombra, que ya no haya, no haya ningún fundamento que Satanás pueda acusar a alguien. Satanás solamente va a acusar cuando nosotros establecemos una condición mala. Si nosotros no establecemos una condición mala, Satanás ya no puede acusarnos. también tenemos que entender después tenemos que establecer esa condición en nuestra familia, ya Satanás no puede establecerla y esa única parte como el padre verdadero antes de irse al mundo espiritual nos dijo tantas veces cuidar, cuidar, cuidar la semilla, cuidar el linaje de sangre, el linaje de sangre es tan precioso, por favor, es realmente el tesoro que nosotros tenemos, es el linaje de sangre, el linaje de sangre para nuestras futuras generaciones que pueden conectar a este nuevo pacto, ¿no? Pueden conectar tanto espiritualmente como físicamente, por eso es tan precioso los padres celestiales, tan precioso los padres verdaderos, es tan precioso también cada uno de los hermanos y hermanas, tanto aquí en el mundo físico como en el mundo espiritual, porque el reino de los cielos ya está y ha estado mucho tiempo, el tiempo es como nosotros lo podemos establecer, ¿ya? ¿Cómo podemos unirnos como aquí me me impactó mucho realmente? Después que dice que pondré pondré mis leyes en la mente y sobre sus corazones lo escribiré y será y seré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo ninguno de su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y su iniquidad por eso Apocalipsis veintiuno dice vi la nueva Jerusalén ¿no? como nuestra comunidad está hablando de del reino de los cielos la iniciación del reino de los cielos en la tierra entonces vivimos tiempos muy muy especiales vivimos la historia de la conclusión de la historia ¿no? por eso tan preciosa la posición que tiene la madre verdadera en este tiempo en este minuto ¿no? la posición de la madre verdadera es tan importante ¿ya? tan importante porque es la conexión tanto del mundo tanto del padre verdadero en el mundo espiritual y de ella en el mundo físico ¿no? las dos las dos posiciones cuando dice dice el principio divino cuando el hombre se une con la con la mujer centralizada en Dios se hacen uno solo ¿ya? entonces se une se une los dos mundos se une el hombre y la mujer en uno así también el mundo espiritual y el mundo físico se une a través de los padres verdaderos entonces este es realmente tiempo de unidad ¿no? por eso por eso la nuestra la comunidad de los Janúl Pumonín y la comunidad de los padres celestiales está promoviendo ¿no? la unidad yo creo que todos nosotros recordamos que el padre verdaderos siempre siempre habló de esto ¿no? siempre habló de la unidad siempre habló que no es nosotros no somos primeros siempre serán primero otros porque es el es el corazón ¿no? es el corazón de vivir por otros ese es el ese es el la cualidad del reino de los cielos como en muchos seguramente muchos sermones hemos dado ¿no? de vivir por los demás entonces estamos una historia muy estamos un momento histórico de la comunidad de los la comunidad de Janúl Pumonín la comunidad de los padres celestiales que abraza ¿no? abraza a toda la fe porque es un solo Dios ¿no? es un solo padre hay dos la la por la caída se produjeron dos padres ¿no? Dios padre verdadero y Satanás padre falso ¿no? Jesús lo dice en el Nuevo Testamento Satanás padre falso padre del pecado ¿no? entonces por eso la historia la hora la historia la historia tiene que centralizarse en los padres verdaderos tiene que centralizarse en el bien absoluto ¿no? quizás muchos de nosotros nos recordamos siempre cuando leíamos el principio divino Dios es eterno incambiable y absoluto eterno incambiable y absoluto por lo tanto su voluntad va a ser eterna incambiable y absoluta bueno seguramente siempre hay que meditar creo que este pasaje bíblico da mucho para pensar y seguramente seguramente muchos de nosotros de alguna manera hemos tenido algunas experiencias de este nivel ¿no? de sentir un cambio ¿no? lo con esto voy a terminar y es una experiencia que yo tuve en el año 82 yo me uní en el año 81 y en el 82 se inició un seminario de 21 días en Santiago con el señor Oster seguramente el señor Oster que se acuerda y un día un día yo sentí tuve una experiencia que sentí como si alguien me hubiera tomado así de aquí me hubiera hecho así y lo sentí ¿no? inclusive lo puedo mostrar siquiera lo tengo escrito la fecha que me ocurrió significa es un cambio 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 en nuestra mente ¿no? después cambio en nuestra mente cambio en nuestra manera de pensar cambio en el corazón entonces necesitamos conocer lo que quien es Dios necesitamos entender su corazón su corazón ardo duro difícil pero aún así su esperanza ¿no? su esperanza la esperanza de Dios es dar fin término ¿no? término al mal Dios no puede dejar el infierno por la eternidad no sería Dios incambiable eterno y absoluto por lo tanto la historia la historia tiene que la historia del mal tiene que terminar pero no solamente termina con el Mesías ¿no? termina con nosotros también cada uno de nosotros tenemos que dar una vuelco a la historia ¿no? un término de la historia del mal y un inicio de la historia del bien entonces ahora estamos en el tiempo de inicio a la historia del bien yo sentiría mucha alegría es la historia Dios siente alegría Dios siente mucha esperanza ¿no? a veces nos abruma la dificultad pero también por favor tenemos alegría sintamos que Dios está y los padres verdaderos están aquí y a través de servir a ellos ¿no? a través de vivir por otros nosotros mismos encontraremos nuestra finalidad de la existencia nosotros mismos encontraremos la razón de vivir ¿no? entonces que no abrumes ¿no? Satanás si quieres hablar a nuestra oreja no no escucha no escucha ¿no? ¿no? Satanás es muy astuto Satanás siempre quiere que nosotros solamente concentremos en nosotros mismos no pensemos en otros pero cuando nosotros tenemos cierta empatía Dios ¿no? cuando empatizamos con el Padre Celestial cuando entendemos Padre usted fue este camino Padre usted fue usted caminó solo usted viendo a su hijo crucificado perdonó a nosotros perdonó a la humanidad ha cambiado su pacto pero siempre no cambia su voluntad no cambia su corazón usted es eterno es absoluto es incambiable su voluntad ¿cómo cómo nosotros podemos heredar? ¿cómo cómo podemos asemejarnos a Dios incambiable? ¿cómo podemos asemejarnos a los Padres Verderos al Mesías entonces vamos construyendo no aportando la historia caída aportando a la historia de restauración a la historia por eso religión es religar ¿no? religión es religar en griego religar al hombre con Dios volverlo a Dios volver decirle oye es Dios aquí eso hace el principio divino el principio divino despierta nuestra mente original nos abre nos abre mentalmente espiritualmente nos da un nuevo corazón por eso cuánto Dios está esperanzado siento que es mucho por eso no olvidemos fácilmente uno puede olvidar yo estos días me acuesto pensando pensando me acostaba pensando Dios pondré mi ley en tu mente y escribiré en tu corazón mi ley me acostaba pensando en eso me acostaba qué voy a decir a los hermanos hermanas y sentí que que es tan importante entender este pasaje bíblico entender cómo el que tenemos solamente tenía que asestar a los padres verdaderos pero bueno ok estamos aquí somos los hijos de los padres verdaderos llevamos su semilla ¿no? como hermanos hermanas cargamos la semilla de los padres verdaderos por favor no romper esa semilla no corromper el linaje de sangre el padre cuántas lágrimas tenía por nosotros la vanidad cuánta madre también estoy ya dice la madre ya estoy ya de edad ya está cerca a los 80 años pero seguiré absolutamente establecer el plan de Dios el ¿no? el reino de Dios en la tierra y en el mundo espiritual muchas gracias hermanos hermanas por su atención y vivamos como hijos e hijas de Dios y de los padres verdaderos muchas gracias por tus palabras muy profundo nace siempre del corazón un sermone muchas gracias me gustaría pedirle al hermano Ramón si puede hacer una oración de cierre del sermón amados padres celestiales que Dios pare verdadero del cielo a tierra a unidad que Dios hijos verdaderos queremos nuevamente padre celestial como a cada servicio me indicar venir delante de su presencia para gracias a estos tiempos que son tan importantes agradecer el trabajo muy profundo de nuestra madre verdadera que ha hecho una continuidad del trabajo del padre verdadero pues nosotros sabemos que el curso era complicado padre muchas veces el padre verdadero habló que él necesitaba más vida para poder solucionar el problema del mundo por eso el ideal de que la madre haya continuado el trabajo del padre ha hecho que nosotros también podamos recibir más esta bendición y así no se cortaba el trabajo del padre con su vida del mundo espiritual hoy día nuestra madre ha sido más profundamente de más amor padre celestial de más sufrimiento y más determinación a cumplir el ideal y ha hecho que nosotros también sintamos más inspirados padre sabemos que no es fácil que estos son tiempos padres celestial y que muchos de los hermanos desean cumplir sus objetivos padres pero han habido muchas dificultades hoy día en este día hemos sentido la inspiración por el trabajo de nuestro hermano alcalde que realmente ha ido en el punto más preciso padre realmente tenemos una oportunidad muy grande olvidar el pasado errado padre realmente comenzar como cada día un nuevo comienzo y restaurar realmente todas las posiciones padre que aún no hemos podido lograr somos una comunidad parecida en chile nueva no hemos logrado las metas que cuando éramos más jóvenes quisimos cumplir pero hoy es el tiempo de bendición y de agradecimiento por nuestros hermanos que están realmente esforzándonos inspirándonos para solucionar nuestras dificultades muchas gracias por este día por esta mañana este nuevo comienzo y por el trabajo que está realizando humildemente agradecemos esto y oramos en nombre de nuestros padres verdaderos y en mi nombre su hijo Ramón y con las familias bendecidas hay muchas gracias vamos vamos gracias